Cuchillo Cuchillo ¿Viste? ¿Ya prendieron? Prendanlo Nah, me vale Ya No se escucha en el mapa Ok ¿Ya te lo salto? A ver, levanta nomás Creo que ya se va bien Se me espera del mapa Ok Por eso está variando mucho Sí, tienes un poco de viento cruzado Sí Ahorita nada más las tres pasadas con las tres manioblas Y ya para abajo Ahorita viene para subir ¿Perdón? Sube Sí A tres cuartos nada más Sube Ok Acabo Uh-huh Tiene picada Ok Nada más no la hagas donde está el sol ¿Ahí? Ajá Inicio Inicio Y acabo Ok Y ahora bajo arriba Ok Estoy haciendo ocho, ¿verdad? Sí, más o menos Ok Ok ¿Qué pica llorada? Si Fica llorada. Uh-huh Quítate llorada. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Estuvo bien? Ajá Si ¿O quieres que le repita? No, yo creo que esta bien asi Doc Si que lo repita ¿La ultima maniobra? Ok Que no me gusto Pico subo Listo Listo Llevamos 4 minutos 40 Hay muy poco viento pero esta alineado para igual aterrizar mas o menos de derecha a izquierda De hecho esta cruzado todo No ahora si Ahora si que? Ahora si Yo te agarre Oh A que no A que si Ah que andale pues Vas a rayar las puntas de ala y me voy a enojar Oh bueno De algo te tienes que enojar Oye Hay que ponerle unas protecciones No ¿No? No No Debe de estar Este led amarillo debe de estar parpadeando Y la Y el buss套 debe de estar y eso que significa horror ¡Gracias!